Reinventar la educación. Learning World. En asociación con WISE. Una iniciativa de Qatar Foundation. Los juegos serios, específicamente diseñados con propósitos educativos y formativos, están encontrando un lugar en las aulas de todo el mundo. Esta semana sabremos qué son exactamente y cómo pueden ser utilizados. La Escuela de Grenoble de Gestión y Dirección de Empresas es un prestigioso centro que ha sido pionero en los juegos serios. Hablamos con una de las profesoras, Helene Michel, especialista en gestión innovadora, para conocer su opinión. En tan solo dos años y medio, la Escuela de Grenoble se ha convertido en una referencia internacional en juegos serios. Incluso los expertos del prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts han querido ver de cerca cómo se han producido los logros. Pero, ¿qué es un juego serio? Helene Michel lleva diez años trabajando en ellos. Un juego serio es un juego que ha sido creado desde el principio con un propósito serio, es decir, un objetivo pedagógico o profesional. Es útil en tres situaciones. Cuando un mensaje es demasiado complicado, cuando es demasiado aburrido, o bien cuando es tan simple que no queremos perder tiempo. Así que para diseñar un juego serio, desde la idea hasta tenerlo entre las manos, ya sea de mesa o virtual, es necesario un año. La Escuela de Grenoble tiene 7.000 estudiantes de 115 nacionalidades, distribuidos en nueve centros en Francia y en el extranjero. Pero, ¿son siempre necesarios los juegos serios? En los estudios de administración y dirección de empresas, el decano de la escuela no tiene ninguna duda. El 40% de los estudiantes utilizan los juegos serios y este número aumentará. En administración y dirección de empresas, por ejemplo, los estudiantes podrían utilizar un juego serio en una evaluación del rendimiento. Después podrían utilizar otro en la gestión de conflictos y al final de la semana podrían ver otro sobre el manejo del estrés, de manera que están solos frente a una situación en la que no están fingiendo. Aquí se diseñan juegos que hacen la vida de las personas más fácil. La innovación es la premisa a seguir. Laura es diseñadora de juegos serios. Está al frente de un equipo de cinco personas. Mientras sus compañeros están haciendo una tormenta de ideas para un juego, ella muestra su trabajo a un grupo de empresarios. Todas las empresas del CAC 40 tienen al menos un juego serio. Son utilizados como parte de la formación. Estamos centrados en la innovación y nos damos cuenta de que cada vez más empresas están interesadas porque nuestros juegos serios también forman comportamientos. Más de 200 empresarios han visitado la escuela de Grenoble. Uno de los juegos, NanoRider, es utilizado por los expertos en microtecnología y nanotecnología. Esta carta de rayos infrarrojos permite detectar los cambios de temperatura de un cuerpo. Gracias a este juego se crean dispositivos reales. La escuela de Grenoble no vende estos juegos serios a las empresas, sino a la formación asociada a ellas. El precio también es un asunto serio. Según Hélène Michel, se necesitan unos 30.000 euros para un juego de mesa y entre 150.000 y 300.000 euros para uno virtual. Las preguntas sobre democracia en Tailandia han copado los titulares en los últimos tiempos, pero siempre es un tema complicado. En nuestro siguiente reportaje vemos cómo un proyecto intenta ayudar a los estudiantes a entender la gobernanza. Los cambios políticos han creado dudas en la población sobre qué es la democracia. Aquí existe un esfuerzo para solucionar el problema. En la escuela de Pitayacom, cerca de Van Gogh, se está utilizando un juego llamado SimDemocracy para enseñar a los niños cómo llevar un gobierno en una sociedad democrática. Se les muestra cómo mantener un estado de ánimo democrático y qué es positivo para este sistema. La democracia no es algo que se pueda aprender solo con los libros. Es un estilo de vida. Tienen que experimentarlo. Lo pueden entender, así que empecé con la idea de simular un país bajo un sistema democrático y dejar que los estudiantes aprendieran a sentirlo. Es la primera vez que estos estudiantes usan SimDemocracy, un complicado juego dirigido a enseñar un tema serio y que está diseñado por la organización sin ánimo de lucro Grievich Nauman. La fundación ha trabajado con la Comisión Electoral de Tailandia para introducir SimDemocracy en el programa educativo de más de 200 colegios y universidades del país. Aprendo cómo gobernar un país porque juego a ser un gobierno y aprendo sobre la justicia y la igualdad y también sobre cómo resolver problemas. En el judo, el tablero simboliza un país. Está dividido en cuatro sectores, hospitales, escuelas, bosques y comisarías de policía que representan respectivamente salud pública, educación, medioambiente y seguridad. Para empezar a jugar, cada uno de los cuatro equipos dirige una breve campaña electoral. Al ganador se le otorga una cantidad de dinero para poder desarrollar el país. Es difícil empezar, pero creo que los estudiantes consiguen muchos de los principios democráticos fuera del juego. Las palabras clave que recibimos con frecuencia son participación, contribución a la sociedad, papel activo de la ciudadanía o control de la actuación del gobierno. Al acabar, los estudiantes examinan su actuación con los resultados. Cuanto más juegan, mayor comprensión del juego tienen. Los educadores de la región están cada vez más interesados en SimDemocracy. El juego ha sido adaptado a muchas universidades de Malasia y el sur de Asia. En las clasificaciones oficiales, Zambia obtiene malos resultados en cuanto a alfabetización. Las razones incluyen clases con demasiados alumnos que impiden la atención individual. Pero ahora un juego piloto desarrollado en Finlandia ofrece una nueva forma de mejorar el rendimiento. Veamos cómo funciona. En muchas escuelas de Zambia, las clases están saturadas, lo que impide que los alumnos reciban una atención personalizada. Las tasas de alfabetización son bajas y los estudiantes con problemas de aprendizaje luchan por salir adelante. En la escuela de primaria de Vera Chiluba, en Lusaka, estos niños emplean 20 minutos de sus clases absortos en letras, sílabas y palabras con un profesor digital particular. Siguen instrucciones a través de unos auriculares y obtienen puntos por las respuestas correctas que acumulan durante el curso. ¿Sabes que cuando estás enseñando en un grupo, ellos están sentados en zonas de aprendizaje y tú estás enseñando enfrente? Con estos grafogames se convierte ahora en personal. Es uno a uno y ayuda realmente porque van de una letra sencilla a una doble para finalizar en una palabra. En Zambia, los estudiantes han aprendido generalmente a leer y escribir en inglés, que tienen más de mil sonidos de letras, mientras que el idioma hablado en Lusaka, el Shinjaya, no tiene más de 50. Esta última es la lengua utilizada en los juegos conocidos como grafogames, haciendo así más fácil para los niños identificar las combinaciones de letras y sus correspondientes sonidos. Nunca dejo de jugar porque la tableta me sigue diciendo lo siguiente que tengo que hacer. Los grafogames son un suplemento de los métodos de enseñanza convencionales, pero suponen un aprendizaje intensivo en sólo 20 minutos diarios. En la Universidad de Zambia, el profesor Robert Serpell revisa la investigación de grafogames. Le das a un niño un juego de ordenador, todo el mundo con hijos lo sabe, y ellos juegan durante horas. Es magnético, capta su atención. Así que si podemos hacerlo con un grafogame, y en el proceso están aprendiendo fácilmente a leer, eso es una buena forma de obtener el ingrediente clave de la motivación añadido a este rasgo cognitivo de la simplicidad en la correspondencia entre la letra y el sonido. La simplicidad de la letra y el sonido. Cuando los niños regresan a casa tras la escuela, hacen rápidamente sus tareas. Leer se ha convertido en una fascinante actividad que pueden compartir con sus hermanos mayores. A finales de año se espera que los grafogames lleguen a otras regiones de Zambia, con smartphones sustituyendo a las tabletas, algo que mejorará los índices de alfabetización. Esto ha sido todo por esta semana, pero antes de irnos, recuerden que nos encanta recibir sus comentarios en nuestras redes sociales, así que dejen su opinión sobre los juegos serios. Hasta pronto. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation.